¡Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy! Pues hoy les tengo un haul súper súper rapidito de algunas cosas que compré en Sally Beauty y como dos cositas que compré en el super, así que si quieren saber qué compras tengo aquí, quédense viendo. Y bueno, vamos a comenzar. Siento que el mes de noviembre ha sido el mes de los hauls, como que cada fin de semana les tengo un haul nuevo, pero bueno, estas cosas las he ido comprando como conforme pasa el mes, entonces vamos a comenzar. Ah, como ya saben, en este canal se hace este asunto de los hauls con ticket en mano. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es del supermercado, es del superama para ser exactos. ¡Ay! Los dioses de las toallitas húmedas se alinearon y resulta que ya llevaron al superama, que está cerca de mi casa, estas toallitas, son mis toallitas favoritas, son las toallitas limpiadoras desmaquillantes de Burt's Bees. Esta es la versión de extracto de té blanco. Nunca he probado esta, pero se supone que estas son para piel sensible. No había de ningunas otras y dije, mi peor es nada, vamos a probar estas. Estas son mis favoritas porque no me irritan, puedo desmaquillarme todo, todo, todo y tienen este súper sellador. Entonces, estas cuestan $139 pesos mexicanos. Estas las compré en el superama. Si la encuentran en el Walmart, cuesta como $10 pesos menos. Y muchas gracias, por cierto, a todas las que me dejaron sus comentarios de dónde puedo encontrar Burt's Bees. Voy a darme una vuelta a las farmacias Benavides y a Liverpool también. Lo siguiente que compré en el supermercado, también ya es un clásico en el canal, es este aceite limpiador, el Skin Therapy Oil de Palmers. Este me encanta, me encanta para desmaquillarme y me encanta para lavarme el rostro. También lo he estado utilizando para lavarme el rostro y me fascina. Si tienen piel seca, este es una maravilla ahorita que ya el clima está espantosamente seco. Este también cuesta $139 pesos mexicanos en el superama. De nuevo, lo encuentran como $10, a veces hasta $15 pesos más barato en el Walmart. Creo que este en Walmart cuesta $115. Entonces, dense una vuelta y le sale un poquito más barato. Yo ya estaba como un poco desesperada porque se me terminaron todos mis desmaquillantes. Entonces, fui y lo compré en donde lo encontré primero. Pasamos a las cosas de Sally Beauty Supply. Lo primero, este es un limpiador para el rostro. Este es un limpiador anti-acné. Es de la marca Dermactin TS. Este tiene Willow Bark, que es algo que también se supone que es como antiséptico y es algo como muy bueno para tu rostro. Esto dice que remueve el exceso de suciedad, destapa los poros tapados y ayuda a limpiar y balancear la piel con tendencia a acné. He estado probando diferentes cosas. Ya no he tenido brotes de acné intensos, pero tuve una cosa súper intensa de como sarpullido. Entonces, estuve utilizando este a la par de mi limpiador de Bioderma y me funcionaron muy bien. Entonces, sí, este cuesta $60 pesos. Lo encuentran en Sally Beauty Supply y se me hizo como algo padre de probar, pero no sé, tengo que probarlo más para decirles bien bien cómo funciona. Pero este sí tengo como dos, tres semanas usándolo. En otro trip a Sally me compré estas toallitas desmaquillantes. Bueno, no son toallitas desmaquillantes, son toallas para desmaquillar. Estas son de la marca Artist's Choice. Este es el precio, es de $168 pesos mexicanos. Trae tres toallitas, son súper, súper, súper suaves. Trae dos un poco más grandes y una de tamaño de viaje. O sea, esta es micro y tiene como si fuera pelito de un lado y del otro lado es una tela un poco más rugosa. Entonces, aquí te dice que el paso uno es limpiar con este lado y el paso número dos es exfoliar con el lado de acá. Ahorita estoy como en una onda de probar cosas desmaquillantes. Entonces, estas me gustaron mucho. Este es el tamaño normal, vienen dos de estas. Estas no las he probado, las acabo de abrir. Y esta es la chiquis de viaje. Entonces, está padre y por el precio tres toallitas se me hace bien. De nuevo traemos toda la onda de limpiar muchísimo la cara. Estas ya las abrí. Estas son las esponjas, 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 esponjas exfoliantes de Face Secret. Vienen dos, cuestan $18 pesos. Son unas esponjas como muy normalitas, pero me gusta usar estas para limpiar mi rostro. Aquí pueden verla. Le pongo un poco de mi jabón y ya lo froto y ayuda como a remover el exceso de maquillaje si es que quedó algo. Son muy, muy económicas y vienen dos en el paquete. Entonces, lo puedes utilizar para tu rostro o para cualquier área sensible. Yo lo uso para el rostro y me gustan mucho y me gusta que se secan rápido. Como que las exprimes y las dejas al aire y se secan rápido y son un buen tamaño para viajar. Sí, $18 pesos esas esponjas. Lo siguiente es, chan, 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 el Wet Brush. Este se supone que es un cepillo especial para desenredar tu cabello mientras está mojado y que no lo rompas. Este cuesta $122 pesos. No sé por qué, el que era todo negro con el mango morado o todo negro con el mango rosa costaba $144, o sea, $22 pesos más. Este era un poco más barato, creo que simplemente por el color. No sé si lo estaban liquidando, es un color muy feo, nadie le gusta, no sé. Pero este cuesta $122, no lo he abierto, estoy muy intrigada. Díganme si ustedes lo han probado. Algunos de ustedes me lo recomendaron, entonces lo voy a estar probando a ver qué tal. Y por último les tengo este cepillo, que este no es mío, este se lo compré a mi hermana Sofía. Este es el cepillo plano para extensiones. Este cuesta $98 pesos mexicanos. No sé si aquí pueden verlo, pero las fibras no terminan como en bolita, como un cepillo normal, sino que es como un aro de metal. Entonces esto se supone que es especial para si traes extensiones o si quieres cepillar una peluca o algo así, que puedas desenredarlo, pero que no lo troces el cabello. Entonces esto se lo compré a mi hermana. Este es de la marca Satin Strands, cuesta $98 pesos, se me hizo como un buen precio. Y es un buen cepillo, o sea, es un plástico como durable. Ahora sí que vamos a ver qué tal le funciona a la Choff. Pero pues sí, creo que es lo último que compré. Y bueno, esto fue una especie de Haul Express. No hay mucho que explicar porque algunos productos ya los había usado, otros son completamente nuevos, pero son cosas que voy a estar probando en estos próximos días. Y si algo me gusta mucho, mucho seguramente lo van a ver en mis favoritos del mes. Toda la información de los productos, los precios, dónde encontrarlos, lo van a encontrar en la cajita de información por si se les perdió algo de info a lo largo del video. Yo me voy porque ya me estoy volviendo un umpa-lumpa por aquello de la luz. Y pues sí, espero que este video les haya gustado. Ah, si les gustó este look que traigo el día de hoy, este maquillaje, lo van a tener próximamente, no estoy segura qué día. Pero es utilizando puros productos de Bisú. Bueno, no puros productos, pero casi todos los productos de Bisú. Y es utilizando la paleta de Novia, que me lo han pedido muchísimo. Entonces, si les llama la atención este look, estén al pendiente en el canal. Y yo les aviso, síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y ahí van a encontrar, ahí siempre publico cuando subo video nuevo. Muchas gracias por ver este video. Les mando muchos besos y que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.